El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, defendió su proyecto de celebrar en verano un congreso mundial de gastronomía volcánica en la isla. Vázquez respondió a las críticas de Coalición Canaria, partido que considera un derroche gastarse más de 300.000 euros en estos tiempos de crisis. Increíble de Coalición Canaria de derroches cuando, si yo no considero el derroche en la casa de la calle Fajardo, casi tardaron millones, o el Museo Atlántico, bueno, pues yo creo que ahí, bueno, esa demagogia a mí ahora mismo no me vale. Ellos también resulta que cuando hacían sus eventos sí eran buenos, pero cuando hacen los eventos lo demás es derroche. Vázquez dice que Lanzarote tiene que hacer cosas únicas si quiere marcarse la diferencia y eso cuesta dinero. Y por eso sacamos esa licitación, para que no haya ningún tipo de problema ni especulación en el tema. Lo hemos licitado abierto a toda Europa y ahí se presentarán pues las empresas que quieran licitar el tema. De luego hay un programa de comunicación muy amplio a nivel mundial y eso realmente es lo que vale. De todas formas lo tenemos que tener claro, si queremos que Lanzarote sea referencia mundial o hacemos las cosas muy bien y pagamos a los mejores o si no al final no seremos los mejores. El responsable de la sociedad de promoción turística explicó la importancia de este congreso. Bueno, eso consiste en que se va a hacer unas jornadas de un congreso de gastronomía volcánica donde se van a poner sobre la mesa los atributos de los productos agrícolas cultivados en zonas volcánicas. Y eso se va a comparar con otras zonas volcánicas del mundo y lo que vamos a hacer es ser la referencia a nivel mundial de ese tipo de eventos. Luego eso se gestionará también con una gastronomía asociada a eso y también vendrá gente de las zonas del mundo como puede ser Hawái, Japón o incluso de Sicilia o incluso de zonas volcánicas. Ángel Vázquez aclaró que aunque la licitación es por tres años más dos prorrogables, se puede suspender cuando se quiera de manera unilateral por el Cabildo.